Bueno, hay una fotografía publicada en las redes sociales de una estudiante portando un arma de fuego previno a las autoridades, por lo que se elevó la alerta, el nivel de alerta en los centros educativos. Esto sucedió en el departamento de Huehuetenango. Como si se tratara de una película, una estudiante de un colegio en Huehuetenango publicó en sus redes sociales una fotografía para nada normal. En ella había un arma y una caja de municiones dentro de su mochila. En la instantánea se leía el mensaje, todo listo. La publicación fue hecha por la noche de lunes. Autoridades del colegio en su cuenta de Facebook dieron a conocer que las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso e indicaron que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar qué pretendía hacer la estudiante. En las redes sociales ha estado tirando esa publicación. Quiero argumentar que sí, en efecto, es una publicación realizada por una alumna del establecimiento, por un saludo en este momento. Pero que en ningún momento fue tomada, ni dentro del colegio, que tampoco acá se le encontró la mochila con el arma que anda circulando y que ya en algunas otras publicaciones pues también se comenta que no fueron armas, sino que fueron varias armas que en el centro educativo se encontraron. Eso en ningún momento es cierto, ¿verdad? Esa publicación fue elaborada en la habitación o en la casa del estudiante, no fue dentro del centro educativo. La madre de la menor indicó que el arma es suyo, entonces para informarles que dentro del colegio como tal no se ha dado una situación de esa magnitud como se ha estado publicando en las redes sociales. Incluso también dentro de la misma entrevista al estudiante y a la madre de la familia, la fotografía, ¿verdad? Pero dentro del centro educativo no se ha hecho. La madre de la menor indicó que el arma es suya. Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en las instalaciones para las investigaciones correspondientes, aunque en el colegio no se tomó la fotografía ni se encontró el arma.